¿Cómo le vamos a dar la selección argentina a escalones? ¿Estamos todos locos? Poder ir al mundial, al mundial motociclismo. A escalones lo empujaron al I y él está ahí. El problema es que se crea técnico. A escalones no puede dirigir ni el tráfico. En las esceninas no está llegando. Segunda es la próxima. ¿Qué es lo que nos ha hecho? 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 de la selección argentina, porque le queda muy grande. El problema es que se crea técnico mañana Scaloni y diga, no, yo quiero ir al Mundial. Puedo ir al Mundial, al Mundial de Motociclismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema es que se crea técnico mañana Scaloni y diga, no, yo quiero ir al Mundial. Puedo ir al Mundial de Motociclismo.